Buenas tardes Buenas tardes Vengo a dar un tour a Guadalajara Quería algo para distraerme ¿Tendré el libro de vaquero? Claro que si joven ¿Cuánto cuesta? 18 joven Muy bien, muchas gracias De nada, para ser libre Es muy bonito mi Guadalajara, ¿verdad? Claro que si joven, muy muy bonito Muchas gracias Igualmente que le vaya bien Que tenga un bonito día Voy a fin en mi voz Pa' decirle algo a la gente A mi guanatos lindo y querido Muy especialmente Que te diga la serpiente Que no hablamos entre dientes Aquí cargamos el santo Y también soltamos los cuetes Desde el sol y ya agarres gigantes Javier, Mina y Juárez Continúa como vallarta Hasta carretera en Nogales Nos visitan orientales Gringos, ticos y alemanes Aquí los turistas saben Lo que cargo en mis costales Es aquella casa de los perros Que no oigo ladrar Mi gente que vendría Se ve todo en el París Los niños miones Sin decirte nada Sabes dónde están Mi racita del centro pollero Va a hacerte brillar Una raza guerrera Que sabe un millón de oficios Que ya conoció el trabajo Ya conoce el sacrificio La pobreza, la apariencia Y el problema alimenticio No se asusten A todos nos gustan los vicios ¿De dónde más va a ser? Guapalajara Mi tierra que me vio nacer La capital de Jalisco ¿De dónde más va a ser? Mi terreno tapa tíos Es mi tierra del tequila Que me vio crecer Nadie se imaginara Que el pelón se los cantara Las letras que acomodara Para mí Guadalajara Los que vienen de pasada Los antros se van de farra Porque juegan leones negros Atlas y chivarrayadas Más que representada Y todo el mundo ha visitado Nuestra hermosa catedral Y nuestro teatro degollado Plaza Liberación Plaza Patria Lo que guste Les presento la rotonda Aquí están mis hombres ilustres Plaza de Luz María Si soy mero San Juan de Dios Dónde corre el macrobús Y el tren ligero lineador Morelos y su andador La bolita donde quedó Zona del vestir medrando Juguete sobre gol En el corazón mis mercados Que el fuego cubrió ese día El corona remodelado Bomberos no se rendía Mi mercado Libertad Protegido oportunamente Si no existieran los dos Tampoco existirá la gente ¿Dónde más va a ser? Guadalajara Mi tierra que me vio nacer La capital de Jalisco ¿Dónde más va a ser? Mi terreno Tapatío Es mi tierra desde aquí La que me vio crecer Ya solo falta poquito Quien cuando haya algún bautizo No piense en el farolito Plaza de la tecnología Pa' un celularcito Hoy te voy mucho de ser Agua a tomarme unas fotitos En los vicio cabañas Y los chorros junto al cuerno El árbol con los dos leones Ese recuerdo es eterno Donde caminan mis viejos Suelo moderno Capital de Jalisco El apellido Pater La noticia en el puesto de periódico De Don Juan Pal zapato está una silla La grasa se pilló Y papá Ni te cuento Y en diciembre no se puede caminar Guadalajara Tiene el mejor árbol de navidad Desde mi voz Para el mundo De mi corazón Pa' ustedes Pa' mi raza tapatía Que le gustan los placeres La tierra que vio nacer Personas con superpoderes La ciudad de hombres cabrones Y las más bellas mujeres ¿Y qué decir de mis tortas ahogadas? Las tortas locas Calandrias La glorieta Minerva La glorieta de nuestros desaparecidos Los héroes Con Alay su cuna alfarera Las nueve esquinas El lago de Chapala Las militas Es mi tierra del tequila Que me vio crecer